Todos cometemos errores. La diferencia está en cómo abordas esos errores. Yo soy Rix y esta es mi Masterclass. Pandemia, feminismo, es un momento difícil para nosotros. Pero si hay algo que nos defina como abusadores, es la impunidad. Repite conmigo, no me va a pasar nada, todo va a estar bien. Soy un hombre. Siempre hay dos versiones para cada historia. ¿A quién le van a creer? ¿A un güey? ¿O a alguien que no sabe estacionarse en reversa? Que, por cierto, nada en contra del tema de Me Too y las denuncias y todo eso y creerle la víctima. Yo estoy a favor de creerle la víctima. La víctima y yo, super close. Tu versión no necesita estar fundamentada. No necesitas consultar con un abogado. Saca tu iPhone y déjate llevar. No hay nada que temer. Más que al iluminante. Antes de pedir disculpas y todo eso, asegúrate de pedir, por favor, por favor, palabra mágica, que no involucren a tu vieja. Si fuera un abusador, ¿tendría novia? Jaque mate, perras. Hazle saber a la gente que eres hijo de tu madre, hermano de tu hermana, primo de tu prima, empleador de Mari. Lo único en esta vida que le he puesto encima a Mari ha sido su delantal. Y está divino. Es una tiendita en Polanco. O era, no sé. No sé si haya sobrevivido la pandemia. Chica. Chica. Ojo, siempre, siempre, siempre di estado de ebriedad. Estaba pedo, hasta la madre. Me ahogué. Culpable. Pero, ¿estaba en estado de ebriedad? Errar es de humanos. Confirma que tienes amigos. Eso siempre reitera tu humanidad. Y le hace saber a los demás que, pase lo que pase, siempre van a estar tus amigos listos para encobrirte. El pacto es real. Verdad. ¿Te imaginas que no? ¿Y si nada de esto fue suficiente? Gracias, maestro. Gracias. De todo corazón, espero disfruten esta clase, les sirva, que lleguen muy lejos. Estoy seguro que nadie se los va a impedir. Listo. Vamos por culos. 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 Gracias por ver el video.